Bienvenidos amigos a su canal Tifa Phil. Miren, los dirigentes de diferentes partidos se juramentaron en el distrito municipal de Aguayo. Estos dirigentes pues eran del PRD. Y bueno, ya pasan a formar parte de lo que es una nueva coalición y es que se sabe que en sí los partidos tradicionales ya se han ido desgastando. Por ejemplo, el PLD ya no tiene fuerza, el PRD casi ni aparece, el reformista se desapareció. Y los partidos que quedan, llámese la Fuerza del Pueblo y el PRM, que son los que están más fuertes, pues han estado buscando la facilidad de encontrar personas que quieran pertenecer al partido de una forma u otra, lo están conquistando. De manera que estos del PRD están formando parte ya en el distrito municipal de Aguayo por la parte del PRM. Venimos a trabajar, que no se sientan aludidos los compañeros que están, no venimos a quitarle puestos a nadie, venimos a trabajar incondicionalmente para que el distrito municipal de Antonio Gómez Fernández se mantenga, para que los diputados continúen, para que el senador continúe y sobre todo para que el licentísimo señor presidente continúe cuatro años más. Me siento privilegiado de pertenecer a lo que antes nosotros teníamos como empresarios. Dicen que sudaron y cogieron mucha calor con nosotros, pero ya con la de una palabra célebre, ¿dónde quedó la oposición? Ya quedó en el pasado. Así que aquí el distrito municipal y en sus autoridades, tanto municipales como las digitales, pueden contar que ya hay un presente que se marcó hoy, la historia comienza a partir de hoy, porque los que están continúan y los que están por llegar también serán parte del progreso que tiene este presidente. Ahí está, ya vemos esta alianza, recuerden suscríbanse a mi canal Tifa Phil y así pues podrá recibir todas las notificaciones a través de esta plataforma. El señor que somos creyentes está unificando toda la fuerza Peñagomita en una sola unidad para que Luis Abinader gane en la primera vuelta. Bueno, ya ustedes ven, estuvimos analizando esta situación de los dirigentes del PRM, juramentando a los dirigentes del PRD en la comunidad de Aguayo. Suscríbanse a nuestro canal Tifa Phil y pues, como decíamos ahorita, podrá recibir las notificaciones. Denle a me gusta, compartan los videos. Gracias.